¿Pregunta si van a salir por televisión? No, 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 no. No, yo tampoco. ¿Qué quieres? Entonces quita tu cama. Lo que no queremos salir en la tele, qué vergüenza. Nunca nos imaginamos que llegaran a ver una obra de tan manitú en esta cena. Agradecer la verdad al gobierno que están cumpliendo. Yo lo añoraba porque conocí el de Catepey y quedé contentísima. Buena idea esta porque vamos a llegar más rápido al destino que vamos. Con bajo costo, que no lo suban. El servicio que nos hacía mucha falta aquí, esto del cablebus, porque los camiones de la ruta 18 que son los que nos dan servicio y de la ruta 100, tardan bastante. Los de la ruta 18 hay veces que se avientan hasta dos horas de aquí a la villa, cuando ya este servicio nos va a dar un tiempo más para estar con nuestras familias o hacer nuestras cosas porque va a tardar media hora. Entonces, es una cuarta parte menos de lo que, no, tres cuartas partes más de lo que hacíamos con los camiones. Que luego uno tiene emergencias y bueno, el hospital donde queda mi niña está hasta Atacuba, entonces me beneficia mucho porque pues yo creo que va a ser un transporte más rápido que en la micro. En la micro de verdad, luego vas haciendo cada parada que luego a veces uno por la desesperación dices, bueno, hay veces que van rápido, hay veces que van lento, entonces luego tocas el timbre y te dejan a media cuadra más o se pasan o no, no te quieren bajar, te asaltan. Entonces, no, a mí no me, ahora sí que me puedo quejar de mucho de la micro, pero pues en ese aspecto, en el transporte que ahorita vamos a tener, pues es muy, muy bueno para mí, de verdad me beneficiaría mucho a mí. Pues que va a ser un servicio muy benéfico para todos los habitantes de aquí de la zona, ya que es muy difícil salir de aquí por las avenidas, están muy saturadas de coches en las avenidas, el transporte que es poco debido a que hay una, pues somos demasiados habitantes ya en Cautepé y el transporte que tenemos, el transporte este, concesionado y el transporte del gobierno, pues no se dan abasto con todos los, todos los habitantes de esta zona del Valle de Cautepé. Creo que sí, sí, todos. Oigan, por favor. Sí, van a mi parte, eso del metro de Dinapán, todo va a aplicar y ahora sí. Ah, ok. Gracias, gracias. Me voy de frente porque yo creo que capaz mejor. ¿Cómo lo siente? Muy bien, perfectamente. ¿Qué, el miedo? Aquí tiene su pobre casa, aquí abajo. ¿El tiene? A ver. Esa verde. Esa verde. Ahí está la verde, de la lámina aquella también, de ventanas blancas. Yo me subí, no soy mentiroso, pero me fui a Chihuahua. Allá encima de Santísima se ve negro como tu playera. ¿De dónde, hermano? ¿En serio? Ah, o sea que... Aquí está bajito. Ah, ese... ¿En serio? Está bajito. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo sientes el servicio? Qué chingón. Está chido. Acá va a hablar sin palabras. Está en todas las casas, ¿no? Vamos a salir en la televisión luego. ¿En qué canal dice? Es un canal de YouTube. ¿Eh? Se llama AMX y por Facebook es Noticia AMX. Mira qué chingón se ve. Así, se ve hermosa todas las ideas. Sí, se ve. Pero... Dios me llamando. Se llamaba. Tlalpesco. No, pero sí es muy rápido, ¿no? Porque imagínate... Sí, en el micro es súper lejos. Yo soy plantesco. Aparte va a ser más seguro, ¿no? Sí. No creo que a un rotero se le ocurra subirse aquí. Ah, piénsame. Le va a dar miedo. Parece que escuché que dijo la Claudia que para Navil se... ¿Termina todo? Sale todo. Sí. ¿Cómo ve la administración de la jefa? ¿El presidente? No, ese no llegó. No digo, pero ¿cómo lo ve? ¿Tuvo miedo? No, no, pues sí, también. Ahora sí, ya dije, tuvo miedo, voy a salir ahí. Adiós. Vaya falta. Es aquí en un tal regional, por allí. Que falta el de cualquier que sube. Ajá, para estar bien, ¿no? Sí, que volver a la iglesia a la preciosa sangre. Bueno, pues disfrútala, mijo, porque era... Así es el interior de uno. Primer cabalos. Ajá. Y eso que vi la gente que empezaba a llegar, y dije, no, no puedo estar dejando. Digo, no, sigo, venga, sí, también. Sí. Fuerte y se ve bonito los asientos, ¿no? Sí. 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 Amperas. ¿En realidad caben? Dos. Diez. 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 Diez personas. ¿Y no se arranca con diez? No. No. Ya lo he tomado. No. 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 Esperemos. El tercero, ¿verdad? El tercero, ¿verdad? Sí. ¿Con cuánto tiempo se hacían de ahí, de donde partimos hasta donde vamos a llegar? Como veinte, veinticinco minutos. ¿No tomamos el tiempo, verdad? Ni dos, ¿no? ¿Qué, vamos, cinco minutos? Sí. Más o menos cinco minutos. No, pues que pasa en Televisa, en el canal 2. No, es, no viene. Que va a ser de gratis este mes, ¿no? Sí, es lo que dijeron. Mes y medio dijeron. Ah, eso está. Muy, muy bien. Nada más de allí, aquí, porque para indios ver, esto todavía no. No, pues ya están todos los postes, falta el cableado. Sí. Ah, sí, pero todavía falta el cable. Y esa es la de allá de, para el, para la iglesia, ¿no? Sí, para el jardín. Vamos, de aquí se ve, la gente se ve, la de allá de acá. No, sí cortó mucho, tío. Sí. No, no, le falta un ponel ahí para allá. ¿Estamos con el árbol? No, no, un bebé. No, un bebé. No, un bebé. ¿Está bien foto? No, un bebé. No, no, un bebé. Bueno. Nos imaginamos que llegaran a ver una obra de tan manitú en esta cena. Agradecer, de verdad, al gobierno que están cumpliendo, pues, con los problemas que tenemos toda la ciudadanía, sobre todo en las zonas con urbanas, con el Estado de México. Y el transporte es uno de los problemas más grandes que tenemos todos, ¿no? En, pues, en Cultepey y en toda la zona de, toda la periferia del Distrito Federal. Se supone que yo me iba a las cinco, llegaba ya a las seis, hacía una hora de llegada de aquí hasta Indios Verdes y de regreso igual, hora, hora y media, porque venía muy lento. Y para las de Tlalpesco siempre llegábamos bien tarde y tardan un montón. Se tardan más de media hora en esperar. Allí en la villa, en Indios Verdes, tardan demasiado para llegar hasta acá. Y mi vuelta que daba era brecha parada blanca, pero, pues, era, se podría decir que hasta lo doble, porque daba mucho más vuelta para poder llegar a mi domicilio. Es cierto, decías que, bueno, me imagino, bueno, lo que veo es que también va a ser un transporte muy seguro. Sí. Me imagino que esa también, la idea de viajar cómodo, aparte, seguro. Exacto, seguro, cómodo, sin que te estén empujando, sin que te estén diciendo para allá o que los microbuceros te digan, ¿no?, pues, arrímese más o dejen pasar, porque, pues, es obvio que vienen llenísimos. Ya venimos así con niños, hay veces que ni el asiento no cede. Entonces, en mi caso, él ya está grande y hay veces que lo tengo que cargar. Luego los microbuceros van tan rápido que hasta parada y con niños, hay veces que hasta ha llegado a pasar que se caen. Y la verdad, hay mucho niño especial aquí. Mucho niño, mucho niño, mucho joven, mucha gente adulta, de todo hay aquí. Inseguridad. Inseguridad. Tan inseguridad. Ya con el servicio del cable bus, pues, ya... Ya esperemos que ya con esto la mejore. Porque para la delincuencia nada es imposible. Nada. Una pregunta, si ahora vamos a salir por televisión. Sí, un canal. No, ¿verdad? No, no, no. No, no, yo tampoco. No, ¿cómo crees esto? No, 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 entonces quita tu cámara. Lo que no queremos salir en la tele, qué vergüenza, ¿cómo crees? No, imagínate, una de las delincuentes soy yo. Y tú estás aquí tomando la foto, ¿no? ¿Algún día imaginó ver este tipo de proyectos aquí en este barrio? No, no, nunca, no, esto... Yo tengo aquí alrededor de 52 años viviendo aquí en Cointepé. Y, pues, esto eran llanos, maguillales. Inclusive había un basurero clandestino cuando yo tenía 8 o 10 años en esta zona. A la jefa de gobierno que, pues, estamos aceptando, este, ya la doctora, pues, lleva ahí las riendas con todos los problemas que implica administrar una ciudad tan grande, pues, creo que está cumpliendo. Y, pues, estamos en parte agradecidos al nombre de todos los habitantes de Cointepé y de la zona del Valle de Cointepé, este, pues, muchas, muchas gracias. Que, pues, que siga trabajando como va. Y que ánimo que no se amedrente con las críticas de, pues, de la política como es aquí en México. Sí pensé que íbamos a mejorar bastante aquí, pero con un presidente como él, con los presidentes anteriores, los gobiernos anteriores, nunca imaginé que fuéramos a llegar a esto. Eso le doy un aplauso, tanto a la jefa de gobierno, Claudia Chamban, como a nuestro presidente, el licenciado Andrés López Obrador, que ha trabajado por el bien de todos y, sobre todo, los pobres primeros. Acabamos de salir desde Tlalipesco. Hay muchos ciudadanos que empezaron a subirse. Recordamos que el viaje es gratis en estos momentos. Por lo menos un mes y medio va a estar ahí la prueba. A ver también cómo lo sienten los usuarios. Aunque los recientes comentarios que escuchamos son muy positivos, la gente lo ve muy moderno, muy seguro, muy cómodo. Y, aparte, sobre todo, la cuestión del tiempo. O sea, en esta ciudad donde el transporte es muy, muy, muy lento, por el tráfico, por todo, pues aquí con esto, en cinco minutos llegamos desde Tlalipesco hasta Campos Revolución. No sé si los que nos estén escuchando cuánto tardan en promedio, si tienen ese dato, pues pueden hacerlo aquí en los comentarios. Pero nosotros nos hicimos entre cinco a siete minutos para llegar hasta aquí, a esta zona. Gracias.